La gente quiere vivir en ciudades sostenibles, conectadas y libres de plagas. La competencia para atraer turistas, clientes y trabajadores es mayor que nunca. Independientemente de si gestionas un restaurante, una tienda o un estadio, cada detalle influye en tu reputación. A medida que las ciudades crecen, también lo hacen las plagas. Hoy en día, el control digital de plagas es un negocio inteligente. Antithymex Smart es el sistema más preciso y sostenible. Usando los datos en lugar de pesticidas, te damos el 100% del control en un ambiente libre de plagas. Con Antithymex Smart ayudamos a los clientes de todo el mundo a anticiparse a las plagas. Independientemente de si gestionas una cadena de comida rápida o una cafetería, nos aseguramos de que la experiencia de tus clientes no se vea arruinada por las ratas. Si eres dueño de una tienda o si diriges una fábrica, no dejes que los cables roídos causen una parada en tu negocio. Ayudamos a que los propietarios de un negocio duerman mejor. Nos aseguramos de que los clientes no encuentren roedores en lugar de tomates. O que los aficionados al fútbol solo vean el partido de su equipo. O que las plagas no lleguen al lugar erróneo en una industria alimentaria. A veces el control de plagas es una cuestión de vida o muerte. Ayudamos a diario a hospitales a hacer realidad la política de cero plagas. Otras veces es supervivencia empresarial. Por ejemplo, asegurar auditorías exitosas en la industria farmacéutica, donde un solo error puede destruir la empresa. Para nuestros clientes el control digital de plagas es un negocio inteligente. No esperes a que sea demasiado tarde. Solicita ahora el control digital de plagas Anticimex Smart.